¡Qué bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de La Mandanguita. Yo soy el Mark y me encuentro en Walmart. Nos vamos de cacería, así que quédense. La Mandanguita. Toys, Custom, Arte y lo que me dé la gana. Bien bandita, pues ya estamos en Walmart y vámonos directo a lo que venimos, a buscar Hot Wheels. Aunque tengo que comentarles que sí ha estado difícil la cacería de Hot Wheels en supermercados porque no han puesto nuevas cajas, sobre todo han puesto las antiguas, las anteriores y con eso van mezclando a veces una nueva, a veces tres anteriores. Chéquense este Exotic, creo que es de lo más interesante que puede haber porque sí está muy muy difícil las cacerías. Llámese Walmart, Chedragui, Soriana, Bodega Herrera, está muy difícil, no han puesto casi nada y pues sí está más aparte, pues ya saben, los acaparadores, pues está muy muy complicado. De hecho, pues hay mucho casting que ya nadie quiere, como pueden ver, aunque está un bone shaker pero son cosillas ahí que se van quedando para el tiempo. Pero bueno bandita, también tenemos este Porsche Panamera, este me gusta, pero creo que no es, o estaría chido para un custom, pero no es de lo que colecciono. Aunque también tengo que decirles que vengo buscando cosas para mi colección como para el custom. También pueden ver custom en este canal y pues este, me inspiro, si veo alguna pieza que me late, una idea, pues me la llevo. Pero por el momento no, no he encontrado algo que diga yo, mira con esto se me ocurre esta idea o una idea que ya tenga y buscar un casting en específico. Pero pues como les dije también en las cacerías está difícil porque ponen cajas anteriores. Pero también eso da la oportunidad de que si no conseguiste una pieza antes, pues es todavía tiempo de que la puedas encontrar. Así que vamos a seguir buscando bandita igual y nos encontramos algo. Aunque también les voy a comentar, confesar, que a raíz de esto, de que casi no hay Hot Wheels, pues empecé a coleccionar otras marcas. En el caso de Matchbox tampoco han puesto nada nuevo, no hay nada nuevo, básicamente no hay ni un Matchbox. Entonces pues sí está difícil, pero pues sí hay Green Light. Son más caros, están muy chidos, pero es de lo que he empezado a coleccionar a raíz de que pues no hay muchos Hot Wheels. Como podrán ver, este está bien monstruoso, pero no es de lo que colecciono. Pero está interesante, hay piezas como que pues medio interesantonas, pero no tengo alguna idea para el custom o para mi colección básicamente. Entonces ahí las dejaremos por si alguien las quiere. Vámonos del lado de Green Light bandita. Chéquense este de Smoke Bandit. Están muy chidas las piezas de esta marca. Chéquense esta troquita, esta van. Está muy muy rifada. Esta yo creo que sí me la voy a llevar. Chéquense esas llantitas rojas. Están bien bien potentes. Chéquense este de mis castings favoritos en general. Independientemente de la marca, aunque sea Hot Wheels o Green Light. La verdad es que el Chevrolet Bel Air Nomad. El Nomad es una gran pieza, un gran casting. Y creo que ese me lo voy a llevar. Vamos a ver, vamos a ver qué más hay. Porque sí, de esta marca creo que sí han ido surtiendo más. Van cambiando, pero también son más caros. Andan en $160. Entonces sí hay que pensarla. Chéquense este Impala del equipo A. De A-Team. Y está muy chido. Entonces vamos a descarbarlo. Vamos a ver qué más hay. Y vamos a ver qué nos llevamos Bandita. Porque nos tenemos que llevar algo. Ah, chéquense este. Este está muy colorido. Este es Jeep. Está muy bonito. Aunque creo que me llama más la atención la tarjeta que el Jeep en general. Pero vamos a ver. Este ya lo tengo Bandita. Aunque creo que es otra tarjeta. Pero este Chevrolet está muy muy rifado. Sobre todo chéquense las llantitas. Están padres. El Impala de A-Team. Entonces vamos a ver qué nos llevamos Bandita. De este lado están pues estos que también ya llevan aquí un ratote. Los he visto desde hace tiempo. Aunque este está bien padre. Este Datsun tiene buena tampografía. Buen diseño. Me gustó. Y bien Bandita. Por otro lado quiero comentarles que pues ya en el mundo friki. Pues encontré estas playeras en Walmart. Están bien chidas. Y están en $98 pesos. Algunas en $130. No está mal creo. Y también tiene buenos estampados. Como pueden ver esta de Batman. Tiene aquí una viñeta de un cómic. También tienen de Marvel. Star Wars. Chéquense esta de Marvel. Está muy muy chida. La verdad es que es de las que me gustó. Ya que andábamos aquí en Walmart. Chéquense los gráficos. El trazo. Eso es lo que a mí me gusta. La idea de cómic tal cual. Está muy chida. Eso es de lo que a mí me gusta. Y esta de Star Wars estuvo muy simple. Chéquense esta de Justice League de DC. Tiene Superman, Flash, Batman. Lástima que no hay en mi talla bandita. Pero esta me encantó. Solo hay puras grandes en esta. Entonces lástima porque esta sí. Sin pensarlo. Me la llevaría. Y luego está esta de Star Wars. No está mal un poco. El rosita a lo mejor no me la tiro. Hubieran puesto blancas las letras. Pero pues no está mal. Y bueno bandita. Esta fue la pequeña cacería del día de hoy. Como ven no hay Hot Wheels. Pero chéquense lo que me voy a llevar. Me voy a llevar pues el Nomad. La camionetita, la van de Green Light. Y pues tengo aquí un conflicto. Porque tengo dos Nomad que encontré. Pero nada más me puedo llevar uno. De hecho me alcanza para tres nada más. Entonces vamos a dejar un Nomad. Como ven el rojito. O este que tiene unas llantitas más bonitas. Y el toldo negro. Este también me gusta. Pero está creo que más simple. En el sentido. Me gusta la pintura roja. En vez de la pintura del otro. Pero las llantitas me gustan más. Las de más las del color cremita cafecito. Entonces cuál me llevaré bandita del Chevrolet Nomad. La verdad es que creo que por las llantitas. Y porque tiene el toldo negro. Me voy a quedar con el cafecito. Aunque el color rojo está muy matón. Pero me voy a quedar con este para mi colección. Y me voy a llevar estos dos. También este Challenger. Que me gusta del 71. El color moradito está muy muy chido. Unas llantitas bonitas. Y pues la GMC van. Nos la vamos a llevar. Y de las playeritas. De las t-shirts. Pues nos vamos a llevar esta de Marvel. La verde que les enseñé. Tiene a Hulk. También tiene a Iron Man. Entonces está muy muy chida. Tiene Capitán América. El verde no está mal. Tampoco es el verde mi color favorito. Pero no está mal. Y está esta de Batman. Esta es la que más me gustó de Batman. Había varias. Pero esta es la que tiene como viñetas de cómic. Y los trazos. Los gráficos me gustaron. Entonces me las voy a llevar estas dos también. Y pues estos Green Light. La verdad. Así que bien bandita. Esto fue pues la cacería del día de hoy. Espero que les haya gustado. Pequeña. Pero pues es lo que hay. Y suscríbanse bandita. Yo soy el Mark. Esto es la mandanguita. Muy importante. Suscríbanse. Porque vienen más cosas. Más custom cacerías. Pues conforme vayamos encontrando. Pero vienen también dioramas. Vamos a darle a los dioramas. Y demás cosas. Las colecciones en general. Así que hasta la vista. Bye bye.